Esto que te voy a poner aquí ahora es la declaración universal del fin de la revolución, de aquello de que existe un enemigo, de aquello de que hay que luchar, de que la revolución es el combate al enemigo para demostrar al enemigo el enemigo, la lucha, el combate, el enfrentamiento. Eso se acabó. Se acabó la revolución. Acero, todo lo que le daba sentido, todo lo que tú tengas entendido que es revolución a la hora que tú hablas conmigo. Yo te digo, mira, esta es la revolución, un mojón. Lo que quiera que tú sientas es mentira. Yo te digo, mira, la revolución cubana es un mojón. Y tú lo que quiera que te haga sentir mal, bájale dos. No existe eso que te provoca. Todo eso no existe. Es una mentira. Se acabó. Lo que quiera que te provoque sentirte mal cuando yo te digo la revolución es un fracaso, es un mojón. Lo que sea que te provoque malestar cuando yo te digo eso no existe. Se acabó. Era una mentira, era un bluff. Te lo dije en los últimos tiempos porque cuando me enteré, que se yo, se acabó. Y no es que te lo diga yo, te lo dicen ellos. Escucha lo que te dice. El señor Kosci. Si se introducen excepciones al bloqueo, con el sueño de socavar a la revolución, no nos vamos a oponer. No nos vamos a oponer. We will not oppose, I mean, to do that. Sorry, sorry. Si esto permite una mayor prosperidad de cualquier sector de la economía cubana. If this brings or enables a greater prosperity in the Cuban economy, no le vamos a poner obstáculos. We will not put any obstacle to this. Si logra concebir excepciones que beneficien a unos y sigan castigando a otros. If they conceive exceptions that may favor, I mean, some people and punish others. Tampoco vamos a tratar de impedir. We will not try to avoid, I mean, to stop that. Pero comete un error mayúsculo en términos políticos en pretender impulsar al sector privado como un arma para socavar la naturaleza de la sociedad cubana. ¿Cuál es la naturaleza de la sociedad cubana? A mí eso es importante porque fíjate que según este señor, una de las cosas así más por arribita es que le está en un enfrentamiento por mantener, por defender. Fíjate, pero ustedes escucharon eso. Se acabó la revolución. Si ustedes hacen tal cosa, nosotros no vamos a reaccionar. Si ustedes nos meten el dedo, no reaccionamos. Si ustedes no se queman, no reaccionamos. Ahora, si ustedes le dicen a la gente. O sea, yo te puedo hacer lo que yo quiera, pero si yo le digo a la gente. Escucha, escucha lo que dice este señor, porque este señor es una cosa importante. Es una cosa importante. Vamos a ver, vamos al cabrero. A ver si es Richard, por favor, entra ahí un momentico. Richard, espera un momento, tengo un socio en Facebook. A ver si entra, a ver si entra. Richard, entra un momento ahí, bro, con el link. Entra ahí con el link. Dale, que de todos modos ya son más de las 10 de la mañana. Escuchemos una vez más el señor, a este señor. Y escucha lo que dice. O sea, si ustedes, este es el encuentro este que ahora tienen ahora con los americanos. Esto fue ayer o antes de ayer. Estoy reunido con los americanos. ¿Te acuerdas que todos estos militantes enfrentados por la revolución? Que si tú que estás en el Imperio del Norte, que si los Estados Unidos. Y mientras toda esa gente están gastando los mega en esa bodería, en La Habana y a lo cortico con mojito aire acondicionado, están ahí sentados cuadrando con los americanos. Y en el medio de esa cuadradera y en el medio de esa cuadradera. Viene este señor y le dice a los americanos. Es más, si ustedes ahora mismo nos meten el dedo, nosotros no vamos ni a quejarnos. Si ustedes nos pisan, nosotros igual no vamos a quejarnos. Ahora, lo que no nos gustaría y no vamos a aceptar es que ustedes le digan a la gente. Porque aquí para decirle a la gente estamos nosotros, que nosotros somos los que sabemos decirle el chisme a la gente. Escucha. Si se introducen excepciones al bloqueo, con el sueño de socavar a la revolución, no nos vamos a oponer. No nos vamos a oponer. Hagan lo que ustedes quieran. Si esto permite una mayor prosperidad de cualquier sector de la economía cubana. Si esto permite una mayor prosperidad de cualquier sector de la economía cubana. No le vamos a poner obstáculos. Hagan lo que ustedes quieran. Si logra concebir excepciones que beneficien a unos y sigan castigando a otros. Oíste, Estados Unidos, incluso si pretende exponer unas medidas que ayuden a unos y a otros no, tampoco nos vamos a imponer. Fíjate, el Estado social, socialista, estatal, socialista, la revolución, la justicia, no se me va. Ya a esta altura, 60 años después de victoria enfrentada y somos unos animales. Está sentado allí con los yuma, dándole un mojito y diciéndole, fíjate. Y me da lo mismo que tú pongas aquí esto y que salves a unos y a otros no. No me voy, tampoco me pongo eso. Vaya, no tienes que, no queremos que te hagas cargo del socialismo tú. Tampoco vamos a tratar de impedir. We will not try to avoid, I mean, to stop that. Pero comete un error mayúsculo en términos políticos. En pretender impulsar al sector privado como un arma para socavar la naturaleza de la sociedad cubana. Ve, lo que no puede convertirse el sector privado en un arma para socavar la naturaleza de la sociedad cubana. ¿Cuál es la naturaleza de la sociedad cubana? ¿Y de qué manera la propiedad privada pudiera socavar esa naturaleza de la sociedad cubana? La naturaleza de la sociedad cubana es ser comunista. ¿Eso es un peso después del 60? ¿Eso es reciente? ¿La historia cubana tiene más de 600 años? Mira ahora esto, dice Richard Aceres, tú sueltas los pines rápido. Pero si no te dije nada, lo único que te fue, entra, te paso el link, entra para acá, dale, vamos a hablar, y vamos a echar la buena aquí. Y ahora tú dices que eso te... Bueno, no hay quien te entiende. De todos modos, mira, Aceres se escribe con ese. Aceres. Oye, cabrero, hay gente, hay un tipo de... Para mí es raro, o sea, yo no puedo. Yo me imagino la cantidad de gente que debe haber por ahí diciendo yo le suelto los pines, le desafué los pines al chucho, le gané el debate al chucho. Yo no sé, que tampoco sé ni qué debate ganaba yo, ni qué he perdido. Pero que, porque hay gente que, qué sé yo, llegan jodiendo, qué sé yo, y cualquier cosa que yo diga, lo mínimo que yo diga es ya, oye, te acomplejaste, oye, te no sé qué más, no sé qué. Es como que, yo tengo que dejar que hablen, que se metan conmigo, que me digan, no puedo reaccionar porque es que si reacciono, es todo mal. Échate un abrazo, Aceres, échate un abrazo, pero te invito a un primo tuyo algo y a hacer. Entonces, si tú le estás diciendo, al gobierno americano en La Habana, le estás diciendo, Aceres, tú puedes aplicar la medida que tú quieras, yo no me voy a meter en eso. Aceres, tú puedes poner aquí incluso medidas que de alguna manera ayuden a unos y a otros no, yo no me voy a meter en eso. Incluso tú puedes hacer en Cuba lo que te dé la gana. Lo único que yo no quiero es que tú pretendas que, a ver, que la gente privada se convierta en un arma para socavar la naturaleza de la sociedad cubana. Pueblo cubano, miren a ver, porque se acabó el bloqueo, lo único que hay que entender a definir es cuál es la naturaleza de la sociedad cubana y de qué manera la propiedad privada pudiera socavar eso. Una vez comprendido eso, yo creo que ya, que yo creo que la cosa puede ir mejor. Entiendan eso, según lo que está diciendo este señor, que este señor sí sabe, tiene una autoridad, tiene una experiencia. Él se sienta ahí, oye, te quiero hacer, te quiero. Él se sienta y negocia y habla con la gente de autoridad y de gobierno y todas esas cosas. Él es el que tiene la información. Él es un cuadro, el currículum de ese tipo es la cosa más revolucionaria, más linda, más digna, más honrada, más honesta del mundo. Y te está diciendo así a la cara, pueblo cubano, escondido tuyo, porque esto es nada más allá hablándolo contigo con los americanos, pero le está diciendo a todos, pueden venir y hacer lo que ustedes quieran en Cuba. Mientras tú me estás diciendo a mí que yo trabajo en el servicio de no sé quién, que si no sé quién lo que pretende es joderte. Y cuando tú le vas a reclamar a esta gente que lo recibe en La Habana y les propone negocio y les dice que pueden hacer lo que quieran en Cuba. Tú la coja conmigo, que no los conozco. Yo no hablo inglés y esta gente que está allí con traductores y todo. Esta gente que está allí con traductores y todo echándosela ahí a los americanos. Fíjate y tú diciéndome a mí que si yo trabajo en el servicio de los americanos, que si el americano, que si el imperialismo y el anti quiere, que si no sé qué más. Esto te lo tengo que poner de nuevo. Si se introducen excepciones al bloqueo. Con el sueño de socavar a la revolución. Con el sueño de socavar a la revolución. No nos vamos a oponer. 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 Si esto permite una mayor prosperidad de cualquier sector de la economía cubana. Si logra concebir excepciones que beneficien a unos y sigan castigando a otros. Tampoco vamos a tratar de impedirlo. Pero comete un error mayúsculo en términos políticos. En pretender impulsar al sector privado como un arma para socavar la naturaleza de la sociedad cubana. Esto tiene una sola justificación. Mira, a lo largo de la historia revolucionaria se han dicho muchas cosas. Pero el pueblo cubano igual continúa de mal en peor. ¿Por qué razón? Porque independientemente de lo que esta gente haga, tú ni tienes la noticia, ni tienes la información, ni tienes la educación cívica de la que tanto se hacen lo es como para entender que esto es motivo para que tú te preocupes, para que tú levantes tu voz, para que tú reclames, para ser escuchado como pueblo. Porque durante los últimos 60 años tú has venido enfrentando una serie de necesidades, de situaciones y te han dicho que es la culpa del imperio. Y resulta que ahora con el imperio se sientan y te dicen eso. ¿Sabes por qué? Porque se acerca un deshielo, porque están negociando un deshielo y en cualquier momento va a suceder, en cualquier momento de diciembre o cualquier momento de enero te lo van a decir. Hay un deshielo. Biden va a ir pasado mañana para Cuba de visita, de sorpresa. Un ejemplo. Eso va a suceder. En el 2016 sucedió y en otras épocas han sucedido sin el viaje de ningún presidente para ningún lado. Eso ha sucedido constantemente. Tú, pueblo cubano, de mal en peor, continuamente. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que te digan que es esta semana, independientemente de que te digan cómo lo van a hacer el mes que viene o cómo fue ayer o cómo será dentro de 20 años, continúa siendo el mismo sistema y la gente que es responsable por injusticia no ha pagado. Entonces no tiene sentido que sea para bien. No es palabra mía, no estoy filosofando. Es lo que es. Lo has probado mil veces. ¿A qué le está proponiendo? Ponerte dentro de las MIPIM, dentro de tu negocio privado, un núcleo del Partido Comunista. ¿Para qué? El Partido Comunista te tiene una constitución que dice que no puedes generar riqueza. Generar riqueza no te dicen a partir de cuánto es, si es de dos mil pesos, si es de tres mil. Es lo que interpreten ellos cuando te quieran partir para arriba. Cuando te partan para arriba, tienen una ley que es expropiación. Y cuando no quieres hacerle caso a nada de eso, entonces hay una ley que es contra los organismos de la seguridad del Estado y toda esa pila de cosas. Lo único que tú no tienes es cómo reclamar tu derecho. Todo esto que están haciendo ahí, arrodillándose. Hay una cosa que se llama Glory Hall. Y estos diplomáticos cubanos, a mí, que soy un simple mortal, un cubano normal. Mira, yo no tengo ningún recurso, yo tengo mi familia en Cuba. Yo estoy sujeto a que me pase una cosa mía aquí o le pase alguna cosa de los míos. Como cualquier otro. Yo te estoy diciendo las cosas como yo las veo. Si lo hacen bien, yo estuviera diciendo que lo hacen bien. Pero estos señores, con toda esa arrogancia como nos tratan a nosotros los simples cubanos, con toda esa arrogancia y con toda esa prepotencia de dirigente cubano, hermano, usted está en un Glory Hall, usted está arrodilladito, usted se, mira, se pasó aguguita por aquí, se enjuagó la boca, con enjuague bucal, eso lindo, colgate, eso lindo, eso que refresca, 24 horas te acompaña con el frescor y la mente y las cosas de las caries, anticarias y todo eso. Y usted se la está mamando al imperialismo, al enemigo. Porque después que tú me dices a mí que yo tengo que estar el domingo en la defensa para enfrentarme a los yanquis. Después que tú me dices a mí que yo desde niño tengo que cada vez que veo un avión, tengo que decir seguro, fíjale a los yanquis, hazle duro. Ahí va a fíjale, dale a los yanquis, los yanquis, los yanquis, los yanquis. Todavía Esteban Lazo, porque una cosa es lo que está pasando, fíjate, una cosa está pasando teatro adentro y otra cosa es la Asamblea Nacional lo que te dice en el noticiero. Este pedacito que yo te puse aquí ahora no te lo pusieron en el noticiero. En el noticiero, el espectáculo para el cubano, es Esteban Lazo como hace 60 años, hablándote del enemigo. Y al mismo tiempo, este sujeto diciéndole al enemigo y nos pueden pisar un poquito más y pueden meternos un poquito más, dos pulgadas más para adentro. Nosotros aguantamos y no nos vamos ni a quejar, al contrario. Y si quieren pueden terminar adentro también. Nosotros nos tomamos, buscamos nosotros por nuestros medios las pastillas del día después. No tiene problema de ningún tipo. Lo que nosotros no podemos perdonar es que ustedes pretendan utilizar el hecho de que ustedes nos están metiendo el hierro dos pulgadas más para adentro para decir que yo me dejo meter el hierro. Eso es lo que no podemos permitir. O sea, tú me metes el hierro, pero no me puedes decir que me estás metiendo el hierro. Es eso. No entiendo. Y si... Un tipo de eso te responde y te responde con una arrogancia. Usted se la está mamando el imperialismo a hacer. Usted lleva 60 años preparándose para enfrentarse al imperialismo, para estar en una batalla intelectual, cultural, ideológica de todos los tipos y maneras contra el imperialismo. Y resulta que ahora le estás diciendo a todo color al imperialismo ¡Méteme la más que no me voy a quejar! Si se introducen excepciones al bloqueo, con el sueño de socavar a la revolución, no nos vamos a oponer. 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 La prosperidad de cualquier sector de la economía cubana. Si esto... Si esto... ...enablece... ...a mayor prosperidad... ...en la economía cubana o de... No le vamos a poner obstáculo. No nos vamos a poner obstáculos. Si... ...logra concebir excepciones que beneficien a unos y sigan castigando a otros... Y vive el socialismo y se escucha. ...tampoco vamos a tratar de impedirlo. No nos vamos a tratar de impedirlo. No nos vamos a tratar de impedirlo. Entonces, cubano que estás adentro de Cuba, para que entiendas, tu vida sí está afectada por una cuestión política. Y no es una política de otro país. Es una política que la decide este sujeto y un grupito reducido que se reúne con él. Ahí tienes al imperialismo. Ahí lo tienes adelante. Mira, a ti, que te quieres enfrentar al imperialismo y quieres venir aquí al chat diciendo que tú, que sí, que el imperialismo, que los yanquis. Eso es lo único que nos falta por definir. Pueblo cubano, la cosa puede mejorar. El 2023, sin duda alguna, puede, sí, lo tiene todo para ser no solamente un año mejor, sino el mejor año de la historia reciente cubana. ¿Por qué razón? Porque ya se acaba el embargo, se acaba el conflicto, se acaba el enfrentamiento a los Estados Unidos. Lo único que hay que entender bien es cuál es la naturaleza de la sociedad cubana y ver de qué manera la propiedad privada pudiera socavar esa naturaleza de la sociedad cubana. Evitando eso, se nos acabaron los problemas. En YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho. Mira, a ver cómo te vas a suscribir, porque de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo. Ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana, que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles. Y entre nosotros, para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón, que es la revolución, el cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana. Ay, chúpate esa manga, Ciberclaria.